Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para comentar las noticias más importantes del día y en general todas las noticias o la gran mayoría de noticias hoy está girando en torno a la participación de Pedro Castillo en diversos foros internacionales, OEA o ONU, antes en otros. Y lo primero a comentar hoy es una cosa alucinante para mí, que es nunca en mi vida, digamos mis 30 años, 29 años de experiencia política ni en lo que he leído sobre política previa, pero bueno, tampoco tan exhaustivamente he visto a un presidente del Consejo de Ministros decir públicamente que primero tratar de enmendarle la plana a su canciller y luego decir que si el canciller no está de acuerdo tiene las puertas abiertas. Esto tomando como antecedente el fallido intento de fenestrar a Maraví y antes a Ayala, como reportamos en Sudaca, ¿no? Guido Guido Ugarte puso en Twitter, desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tiene las puertas abiertas. Es alucinante porque además esto se da en una especie, no sé si llamarlo, de defensa política, debido a la legitimidad de un gobernante que no es para nada legítimo y creo que no hay que ser una persona más que sensata, mejor dicho hay que ser una persona sensata para darse cuenta de que Nicolás Maduro no tiene legitimidad, que está gobernando, ok, pero no tiene legitimidad como gobernar. Y son reales y serias las críticas a su presidencia. Entonces, en fin, es alucinante, pero con lo que yo me quedo es, me parece inédito, nunca lo he visto, un presidente del Consejo de Ministros diciéndole a uno de sus ministros que si quiere, se puede ir. Después de haberle dicho lo mismo a otros dos que no se fueron. Entonces, ¿en qué estamos? En un gobierno que tiene dos facciones dentro del propio gobierno, pero que son enemigas. ¿Cómo gobiernas así? No lo sé. ¿Cómo lo ven? Es una cosa bien rara lo que está sucediendo, Paolo. ¿Sabes cómo lo veo yo? Es gente que no está capacitada para tener gobernabilidad, porque me da la sensación que son esas típicas pugnas de los partidos políticos por tener el poder de la Secretaría General, de un cargo en el CEN, digamos, y en donde se pelean dentro del partido horrible, pero no se han dado cuenta que ya son gobierno. Y siguen esas pugnas raras, ¿no? Ahora también, bueno, eso seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero el ministro de Economía, bueno, el representante de la Cámara de Comercio Americana sostuvo, ¿no? Que el ministro de Economía había dicho que no estaba en la agenda del gobierno promover la Constitución. Y era como, desencaja un poco, pero claro, después pensándolo bien, uno dice, no, pues porque en realidad no está en la agenda del gobierno, pero sí en la agenda de Perú libre, ¿no? Exacto, que es gobierno. O sea, no se ha caído, se ha desplomado, ¿no? Pero regresando al tema de lo que dice Bellido, esto pasó igualito como Arabi, ¿no? En su momento, y ahora, pues, yo insisto, es una cosa bien rara, no veo ahí la capacidad de fomentar gobernabilidad dentro de su propio gabinete con esas reacciones, ya se sobre reacciona de manera política, ¿no? Como digo, y es una politiquería demasiado barata a nivel sindicalista, las formas antiguas de hacer partido político, donde se pelean por construir el partido político, así los veo. O sea, para nada pensando en el país. Un cachito, David, antes de que vayas tú, que es, como dice Ale, es interesante porque parece la típica pugna política cuando no estás en el gobierno, es decir, por el escén de un partido, pero cuando estás en el gobierno no deberías pelearte políticamente porque tienes que hacer cosas. Cuando estás en el escén de un partido, tu objetivo principal y final es obtener el poder dentro del partido, ¿no? Sí, este, no de acuerdo, pero hay claramente, bueno, cada vez es más claro que hay dos bandos en el gobierno y estas cosas como reafirman eso que vamos viendo en las semanas previas, ¿no? Lo que no sabemos es si es que Castillo va a tomar algún tipo de decisión, porque en cualquier gobierno ese tipo, o sea, en todos los gobiernos hay discrepancias, ¿no? Que sea, y a veces muy fuertes. Este, yo por eso ahí, no sé, no es que no haya discrepancias fuertes, hay historias, ¿no? Cuando renuncia Carranza, por ejemplo, en el Ministerio de Economía es una discrepancia muy fuerte dentro del gabinete, incluso con otro tecnócrata, pero en este caso es un tema ideológico y hay dos posiciones ideológicas muy fuertes en el gobierno y el problema es que hay un presidente que no toma decisiones, ¿no? Este, ahora escuchando a Castillo, ¿no? Y esta pregunta que le hacen y cómo responde una cosa y no quiere responder otra, o sea, más que Castillo nos esté engañando, a veces pienso que, mejor dicho, hayamos hablado de eso también, es como él mismo no sabe qué hacer, ¿no? Y creo que no sabe cómo poner orden dentro de su gabinete, este, y tomar una decisión. No sé si, ayer, ayer Carlos León Moya hizo un programa bien interesante porque agarró las actas de las que habló Christopher Acosta el domingo y puso un montón de ejemplos que no saben el reportaje de Latina súper concreto, ¿no? Y uno sorprendente era cuando va Eduardo Segarra, que es el jefe de Gabinete en Agricultura, que es un tecnócrata que sabe del tema, a presentar el grave problema en el que están los agricultores por el incremento internacional del precio de los fertilizantes y que eso va a implicar o que quiebren y que no puedan abastecer a las ciudades o que los precios suban tremendamente. Y la respuesta de Bellido, que supuestamente es el radical de izquierda, es este, ya, pero ¿dónde está tu data? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos son? Entonces le dicen, no, pero es que no hay un censo, no es que haya datos buenos, mientras no haya data no, o sea, no se puede hacer nada, le dicen, ¿no? Entonces Bellido parecía Carranza, Lucho Carranza, este, y Castillo no, no atina nada y se supone que este gobierno está impulsando una segunda reforma agraria, ¿no? O sea, no sé, entonces es como que en realidad no hay un gobierno, o sea, no hay un presidente, no hay un primer ministro, o hay un primer ministro, pero mediocre, entonces no sabemos, pues vamos a ver, yo no sé si este viaje va a conseguir que Castillo reaccione y tome algunas decisiones a su regreso. Debería ser lo que pase, pero es probable que no pase. No sé, no lo sé, David, apostaría que lo probable, apostaría que lo más probable es que sí pase a él. Castillo, si algo has mostrado, es que es muy sensible a que le quieran enmendar la plana, y creo que Bellido ha hecho una cosa muy parecida a la que hizo Serrón cuando lo molestó, que fue salir, salir en medios a, digamos, quitar la autoridad. Creo que eso podría gatillar un cambio. Ahora, tú dices que... Pero acuérdate que lo hizo con Maraví también, y al final no lo cambió, ¿no? Bueno, claro, Maraví es amigo de Castillo, y más bien se supone que Castillo está peleado con Bellido, entonces este puede ser como la gota que rebalza el vaso, ¿no? Claro, porque con Maraví Castillo se impuso, finalmente, ¿no? Le dijo, oye, no, no, no va a salir, y no salió. Entonces, es que Castillo tiene el cargo para imponerse, pues, finalmente, o sea, Castillo es el presidente, y eso es lo que otro que te iba a decir, ¿no? Si hay unos gobiernos en los cuales hay ministros disidentes o peleas a la interna, por supuesto, eso es totalmente cierto, pero lo que no hay es un gobierno que parece que va hacia dos lados distintos, o sea, tienes un gobierno que camina hacia dos lados absolutamente opuestos, y en el cual el presidente que tiene la autoridad no define cuál de dos lados va a ser el que va a caminar a su gobierno. Sí, 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 sí te entiendo dónde vas, este, no sé si, claro, es un gobierno de izquierda en todos sus ministros, pero sí van, o sea, tienen dos posiciones diferentes sobre un tema tan crítico como el de Venezuela, eso es absurdo, pues no puedes tener dos posiciones de ese tipo, y oye, pero ahora que decías que recordabas que Castillo tomó una decisión en contra de Bellido, sosteniendo a Maraví, cuando se produce la salida de Béjar, el ala serronista le pide entonces que también saque a Ayala, porque Ayala salió a aclarar en público a Béjar, como lo comunicó a la Marina. Sí, correcto. ¿No es cierto? Y Castillo ahí decide, y no solo Castillo, el ala castillista, a pesar de que había una idea de que efectivamente Ayala había cometido un error, no querían ceder a la presión del ala serronista, y Castillo lo mantiene Ayala. Así es. Entonces, claro, parece que Castillo en linterna va a tomar esas decisiones, pero como que es muy de a poquito, ¿no? Y no se atreve a tomar una decisión definitiva respecto a qué hacer con Bellido. Si lo podemos catalogar de una manera antes ya de seguir, Ale, perdona que te vuelto a interrumpir, yo diría que es la pelea en el gobierno es entre pragmáticos y ideologizados. Los dos son de izquierda, los dos tienen propuestas de izquierda, pero a la hora de gobernar tú tienes que ser o pragmático o ideologizado. Yo te diría que están peleándose entre esos dos bandos que son opuestos realmente. Sí, de acuerdo. Y yo creo que desde esa perspectiva no le queda mucho tiempo a Bellido, ¿ah? Sí, pues, es verdad. Yo también, acá podríamos hacer otra apuesta, ¿no? ¿Qué va a ser Castillo a su regreso? ¿Mantiene algo cabinete o lo cambia? Veremos. De repente nos animamos a hacer... No, yo creo que lo mantiene por este mes, ¿no? Pero yo no creo que Bellido pase el próximo año. Veremos. Yo apuestaría que lo cambia. Apenas llegue. Interesante, interesante. Pero bueno, pasemos al otro tema importante del día, que es un informe de René Subieta en el comercio. Solo para agregar como información adicional a lo anterior, el ministro de Defensa ha también respaldado a Maurto. Entonces ahí te vas dando cuenta de los bandos, ¿no? Pero bueno, pasando al otro tema, René Subieta ha publicado un informe en el comercio que habla sobre cómo en esta campaña de recolección de firmas para la constituyente, que nosotros sacamos un artículo ayer sobre que la maquinaria ya está en marcha, ¿no? O sea, hay congresistas de Perú Libre yendo a regiones a hacer campaña por la Asamblea Constituyente, digamos, están habilitando espacios para recolectar firmas, los mismos congresistas, los mismos ministros, Dina Boluarte, lo ha dicho públicamente, Bellido, según Perú 21 en Quechua, lo dijo también en Apurímac. Entonces, en fin, hay una maquinaria ahí en marcha para recolectar las firmas para la constituyente. Es decir, no han dejado eso de lado, ni se van a olvidar, ni lo van a... O sea, cualquier persona del gobierno que diga, no queremos constituyente, va a ir directamente en contra de esta evidencia. Y lo que dice René Subieta en El Comercio es que, además, se está metiendo, al menos el lenguaraz Arturo Cárdenas, secretario nacional de la Organización de Perú Libre, ha dicho que se quiere meter la candidatura de Serrón en el 2026 como tema de la constituyente, ¿no? E incluso ha dicho, cinco años no bastan para ser un gobierno de cambio, de cambios trascendentales. Una revolución no solamente puede ir a Palacio durante cinco años. Y vamos a jugar con las reglas de la derecha. Es decir, quieren candidatera a Serrón en el 2026 para ganar democráticamente una nueva presidencia. A mí esto, más que preocuparme por una continuidad del gobierno, lo que me preocupa es que estos tipos no están conscientes de que no... O sea, hay una alta probabilidad de que ni siquiera terminen este gobierno, ¿no? Entonces, no sé si eso es lo que más me preocupa del otro. ¿Cómo lo ven ustedes? No, a mí me preocupan varias cosas lo que ha dicho este señor y no se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Cuando dice vamos a respetar las reglas de la derecha, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a respetar la democracia? O sea, no, 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 la periodicidad de elecciones cada cinco años. O sea, cuando dice vamos a respetar las reglas de la derecha, o sea, o sea, que las reglas de la izquierda no son respetar las elecciones cada cinco años. O sea, me parece bien torcida esa forma de pensar. Y más abajo habla sin ninguna vergüenza, ¿no? Y sin filtro, dice que primero es el partido antes que el gobierno. Y ahí hay un grave error. O sea, ya hay varios partidos que dentro de sus lemas internos, de sus reuniones internas, siempre hablan de poner primero al país por encima del partido. Y este señor está hablando al revés, ¿no? No, primero es el partido, después es el gobierno. No, no, perdóname, pero el gobierno es el lugar en donde ejerces finalmente la implementación de las políticas públicas, de lo que tú decides, a través de un partido político, ¿de acuerdo? Pero el partido político no es lo más importante. Entonces, si tú te aferras de esa manera a lo ideológico, estás fregado realmente. A mí me suena a partido comunista eso. Perú Libre no lo es, se llama socialista, pero me suena a partido comunista donde el partido es más importante que el gobierno. Sí, bien totalitario, me pareció, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que para ellos una izquierda que respeta la democracia es una izquierda que es un caviar, ¿no? Sí. Digamos en esta extensión del término. Pero, claro, pero bueno, ellos están convencidos de su rollo, ellos están convencidos del cambio de la constitución, ellos están convencidos que hay un 30% del Perú que quiere esos cambios, y creo que hasta ahí no se equivocan, ¿no? Hay un 30% del país que podría ser, respaldar las propuestas radicales que ellos tienen, porque las encuestas muestran que claramente hay gente que quiere un cambio total en la constitución y un cambio total en el modelo económico. Entonces, digamos, en términos de apuesta política, uno podría pensar que tiene sentido para ellos, ¿no? No para el país, obviamente. Ahora, creo que se equivocan sobre el tema de Serrón, ¿no? Porque la gente detesta a Serrón, inclusive la gente radical. O sea, entonces, claro, creer que Serrón pueda ser presidente es un poco ingenuo, sobre todo considerando lo que se va a conocer del caso de los dinámicos del centro en los próximos meses, ¿no? O sea, es imposible que Serrón salga bien parado de toda esa investigación y que Perú Libre salga bien parado de eso. Sí, pues, es bastante difícil que Serrón sea presidente de este país y te diría, incluso es bastante difícil que Serrón logre legítimamente una candidatura, ¿no? Yo creo que con todo lo que se va a saber ahora va a ser incluso más impedido de participar. Se supone que debería ser así. Se supone que debería ser así. Bueno, el último tema sigue siendo Castillo en foros internacionales y es porque ha tratado de dar una apariencia de apertura a la inversión. No somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie. Mi gobierno no es comunista y no piensa expropiar a nadie, he dicho. No somos, la verdad, y no hemos venido a avientar las inversiones. Por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. El Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, en fin. Yo te diría que si es que Castillo se impone con su pragmatismo y su ala pragmática frente a los ideologizados, podría tener sentido y base un discurso como ese. Si Castillo se mantiene como un gobernante sin rumbo, no. Y si Castillo se inclina por la ley ideologizada de Serrón finalmente, tampoco. Es decir, en esos tres escenarios, el único para el que estas declaraciones tengan base es el que Castillo se imponga y haga un gabinete con un premier. Además, él no tiene por qué ser líder. Puede poner un premier que sea el líder del gobierno y que él se convierta en una figura política, representativa, etc. Pero eso tiene que hacerlo si es que se impone al ala serronista. Si no, no lo va a poder hacer. Pero creo y sigo creyendo que si se impone al ala serronista lo van a matar. Ha sido un discurso bien bonito el que ha dado él ante la ONU, ¿no? Como decía ayer, en realidad no me quedo con un discurso, yo soy más de acción y espero que gobierne mejor de lo que habla. Pero creo que hay una evolución interesante en el discurso también de Castillo desde el fin de semana pasado, ¿no? Entonces creo que este viaje va a ser muy importante para él porque creo que como figura presidencial se ha podido relacionar no solamente con diferentes actores o presidentes pares, ¿no? De América Latina, del mundo, sino que le ha permitido entrar en contacto con otros líderes en el quehacer social, en el quehacer del país finalmente, ¿no? Con empresarios. Entonces eso creo que posibilita una apertura de mente para promover la gobernabilidad, ¿no? Entonces siguiendo eso y sumado a lo que dices Paolo, o sea, me inclino a pensar de que de repente a su regreso sí puede que habiera venido más pronto de lo que yo creo, ¿ah? Tengo una pregunta por ustedes. El discurso de ayer en la OEA también fue parecido al de hoy día, pero ayer no le creían nada y le parecía que gobierne un líder. ¿Por qué ahora piensan que...? No, yo no creo que es un líder. No es un líder. Por eso pues, pero ya, pero igual... Pero yo no creo que es un líder. Ya, ya está bien, pero además, pero el discurso les parecía como un floro, como que igual Castillo siempre dice estas cosas. Ya, pero igual hoy día también puede ser considerado un floro. Pero claro, eso es lo que estoy diciendo. Habló bonito, o sea, habló bonito, a mí me parece que habló bonito, pero no lo estoy entendiendo. Ayer, pero ayer también habló bonito, claro. Bueno, este, ya no tenía esa duda, porque ayer me quedé con una sensación diferente de lo que comentaron sobre el discurso en la OEA. Sí, yo también creo que Castillo en realidad va diciendo lo que le van poniendo en el papel y lo que cree que es bueno para cada auditorio, pero que no... Cuando le preguntan a la salida de uno de los eventos sobre la inversión privada, y mezcla estas cosas de inversión privada con seguridad ciudadana, pone el ejemplo de que la seguridad es igual... Pucha, o sea, está claramente evadiendo el tema como puede, ¿no? Y tiene un tema específico con la inversión privada. Tiene el problema de la izquierda en general con la inversión privada. Entonces, sigo creyendo que si bien él tal vez tenga ciertos incentivos para desprenderse de alguien como vellido, en su zancochado mental alimentado por el ala dura del serronismo, tiene este temor de renunciar a sus promesas sociales, y sigue teniendo un temor de humanizarse. Entonces tiene un zancochado ahí que no le permite tener claridad sobre qué cosas es lo que tiene que hacer. Pero lo llamo mal a David, lo ha llamado por lo menos tres veces un mal. Sí, sí vi el reportaje de Sudáquime, y es interesante que lo haya hecho. Ojalá que efectivamente este viaje, porque puede ser, ¿no? Un viaje relacionarte con gente fuera, yo qué sé, puede abrirte los ojos, ¿no? Vamos a ver si en el caso de Castillo se produce, ojalá. Sí, ojalá, ojalá. Ojalá por el bien del país, pero sigo insistiendo que no por el bien de su gobierno, porque si rompe con Sorrón lo van a bancar. Estoy 60 o 70% seguro de que si rompe con Sorrón lo van a bancar antes de lo que él piensa, pero... ¿Si rompe con Sorrón? Si rompe con Sorrón, sí. ¿Y si no rompe también, dices? Y si no rompe yo creo que hay menos posibilidades, pero igual lo van a bancar, sí. Pero digamos, si es que rompe va a acelerar ese proceso. No, yo creo que sobredimensionas demasiado a la figura de Sorrón y subestimas a la de Castillo. Yo también creo que subestimas el poder de Sorrón y de la radical de... Sí, sí. Yo creo que Castillo es macable, esté alejado o no de Sorrón. No, pero es bien sencillo. Sorrón tiene un número de congresistas y en el Congreso al final son sumas y restas, ¿no? No sé. Sí, pero digamos que si rompe con Sorrón te puede... Mira, si ahorita nada más a PP y AP le han pedido solamente que cambie a Maraví y a Bellido. Nada más le han pedido eso. O sea, digamos, lo que pasa es que lo que está al frente no es el partido político, no es la acción popular de Verón de Ter y con Luna te sientas y... O sea, ¿con cuánto crees que te compras a Luna? Ya, de acuerdo. Es una cosa grotesca, ¿ya? Pero digamos... De acuerdo, sí. O sea, entonces, claro, yo creo que estás... Yo creo que más bien en el Congreso hay sectores que ya desde el comienzo han dado muestras de querer darle cierto soporte político al gobierno de Castillo y el que les ha dado la espalda más bien es Castillo, justamente por seguir las directivas de Sorrón. De acuerdo. Pero tú te vas a ir a entregar a los brazos de Acuña, de Pepe Luna y de Merino, de Acción Popular. Ya, pues eso es lo que va a hacer Castillo. Se va a poner en las manos de esos tres. Y cuando esos tres decían... Cuando esos tres decían... Ahí creo que subestimas a Castillo y a la gente de la cual se puede rodear. Creo que hay gente en su entorno con capacidad para saber cómo negociar. Ayer Juan de la Puente hablaba de que tal vez nos estamos acostumbrando a los peruanos sin darnos cuenta a la estabilidad de la ingobernabilidad o a la estabilidad de la inestabilidad. Entonces, yo también creo que... Yo entiendo tu escenario de vacancia, creo que sigue estando ahí, pero también creo que se hable de un escenario en el cual terminamos conviviendo con esta inestabilidad permanente que nos da la sensación de que se va a caer y no se cae, como con Toledo. Pero vamos a ver, depende de muchas cosas. No hay forma de saberlo ahora. Veamos, veamos. Yo sí creo que ponerse en las manos de Acuña y Pepe Luna y Merino es mucho riesgo. Yo creo que es más riesgo que ponerse en las manos de Serrón siendo maniquios. No siendo maniquios, perdón. O sea, está correcto que lo que Castillo debería hacer por el bien del país es dejar a Serrón. Pero bueno, eso es. Ese ha sido el podcast por hoy. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de comentar, de compartir y de buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. SoundCloud, Spotify, etc. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.